La Catarata de la Estación Constitución 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias a ver si le puedo ver el dedo Buenas noches Buenas noches, mi nombre es Rolando y bueno soy socio del Ferrocrube Argentino nos dedicamos básicamente nuestra primera función es a preservar piezas de material ferroviario antiguo aparte de preservarla también hacemos trabajo de restauración bueno el coche en que estamos ahora es un coche de inglés fabricado en Birmingham del año 1925 y es un coche muy especial porque en el país había solamente dos y lo que se dedica a este coche se llama dinamométrico es que tiene un dinamómetro que es lo que mide y lo conectaban a un tren entonces se medía la potencia que tenía para avanzar para frenar se hacía muchas mediciones imagínense que esto es como si fuese una computadora pero mecánica o sea muy antiguo además del trabajo de medir el estado de las locomotoras también tenía un oscilógrafo que medía el estado de no es medía tomaba el estado de las vidas y lo iba después cuando pasan por acá lo iba a registrar en un rollo de papel entonces iba por kilómetros entonces después eso se revisaba y sabían en qué kilómetro la vida estaba mal entonces iban a ese kilómetro específico a hacer el trabajo de reparación y bueno tiene un montón de relojes porque las mediciones eran muchas o sea las que tomaba y demás ahora si quieren pueden sacarle pot y mirarlo bien después a medida que avancen en el coche van a ver que tiene camarote porque a lo mejor ese trabajo al personal técnico le llevaba varios días entonces bueno dormían en el tren hay una cocina y además tenían un personal que se dedicaba a cocinarlos y atenderlos y demás o sea el personal técnico tenía aparte gente que le hacían la comida y le hacían viajes muy largos si quieren una vez que pasan fotos pueden avanzar a los siguientes no, nada no, nada ya fue por si si yo bien bien es difícil es difícil sonido que no es así si no, no, yo me arreglo yo lo veo de otra manera ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Adelante? Aguante acá por el año. No lo voy a poner. Porque no se puede. Nosotros atrás se pierden. ¿Qué pasó? No, ahora en cuanto corren un poquito ya sé pasar otro grupo. Por favor. No, pero... No sé, 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 no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Tenían camarotes para dormir, tenían baño para vaciar, sí. Está un poquito estrechoso. ¿Esto es el bando? Sí, este... Ah, de todo, de todo, de todo. Tiene una dependencia que tenía el personal... No, acá el personal doméstico que tenían, digamos, dormía acá. Este era el espacio de ellos. A ver. Si me esperan un segundo, les cuento que este es un tipo de coche... No, está bien. Que se llama Reservado Familia. Ah, ahí está. Está contando también... Estos coches se hicieron acá, en los talleres de remedio escalada. Y se hicieron tres, entre el año 24 y 25. Y vos lo podías alquilar y, bueno, había espacio para 10 personas. Y, aparte, tenía un espacio para personal doméstico. ¿Qué es lo que hacías? ¿Qué es lo que hacías? ¿Vos podías hacer cualquier tracción? Ah, bien. Vos decías, mira, quiero el Reservado Familia para ir a... 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 Al final del coche, vos se ibas viendo todo el paisaje. Tiene un balcón, incluso. No, es... No, es otro nivel. ¿Te sentías en casa? Sí, no, no. Como eran, viajaban cobros, ¿no? Para una familia tipo de cuatro personas. No, 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 no. Soltaron unos... Algunos cuartos. Yo no ni me voy a... Si me das el detalle, los medios panorámicos. Sí, es gigante, los medios. Lugar de estar, con todas las comodidades. Enganchado en un lugar privilegiado del tren, que es a la cola. Ah, a la cola, ahí va a estar. A la cola para... El señor ha viajado. Sí. Yo le cuento a la gente que yo he viajado, sí. Siendo un muchachito. En el primer avio paso. Sí. Porque los funcionarios tenían acceso, a un cierto nivel jerárquico, tenían acceso. Mi papá era funcionario del ferrocarril, entonces tuvo el privilegio de viajar en este coche. En este coche. Ahora, el coche que vamos a visitar es... El PA es primera acondicionado. Mucha gente lo confunde como que es Pullman. Pero estos son unos coches holandeses, son Westport. En Argentina vinieron, son del año 53. Vinieron 50. Pero la flota se componía de 49. Porque uno fue tomado para ser el presidencial. El vehículo oficial. Esto, por ejemplo, es primera acondicionada. Y el oficial es OF-01. Porque era el presidencial. Y bueno, este tipo de coches era el que hacía los recorridos más importantes. Aparte, creo que para mí fue el mejor coche de pasajero que tuvimos en el país por el andar. El andar de este coche era súper sereno. Para mí era lo mejor que tuvimos. Incluso los detalles que van a poder ver después a continuación. ¿Y hasta cuándo estuvo funcionario? Mirá, hasta hace muy poco. Lo que pasa es que estaban muy rotos. Incluso este que vamos a visitar ahora estaba bastante deteriorado en líneas generales. Se hizo un trabajo de restauración muy grande. Como había varios para sacar y tuvimos que sacar de distintos lados para poder armar uno en estas condiciones. Este coche, básicamente, estaba pintado en otro color. Nosotros lo repintamos. Este hacía el trayecto del Trenamentozo. Con la Concagua. Y bueno, se restauró. Se pintó con los perrocarriles, con los colores, este esquema de perrocarriles argentinos. Y bueno, si quieren pasen así lo bien en detalle. Los asientos giraban, se super reclinaban. Sinceramente eran super. ¿Te parece un ascensor? Haceme espacio, ¿tendés? Así que bueno, vamos pasando, porque lo viene el otro grupo. Yo quería crear un asiento reclinado. Los detalles son en local. Si pueden fijarse, son del año 53, pero traía luz de lectura individual. Una serie de detalles. Además, super espaciosos para el equipaje. Era otro nivel de viaje. Yo he viajado hasta no hace mucho tiempo en alguno de estos y no, el viaje es bárbaro. Tiene una particularidad. El coche de policía era muy pesado. Después, Argentina fabricó en los talleres Matter Fair coches similares, pero pesaban 20 toneladas. A lo mejor ese peso hacía que el vagón, el coche, sea muy lastimado. Pero bueno, también la de este tamaño. Sí, 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 pero ese es el tamaño. No, creo que el sespo también. Ah, creo que el agua. Estos son los mismos. De hecho, todos los biblios y todos los apliques fueron recorrados por la gente de ellos. ¿Este tenía algo adicionado? Sí, sí. Porque en realidad eran primera. La verdad es que se le llamó Pullman porque venían con aire acondicionado. Entonces, te quedó PA. Entonces, no se sabía si eran Pullman. Nosotros sabemos que son primera acondicionado. O semi-Pullman. Para mí es un flor de Pullman porque viajaran en este coche... ¿De qué no es este coche? Del año 53. ¿Ese año tenía aire acondicionado? Sí, yo decía que tenía aire acondicionado. Porque tenía generado propio. Este coche, viajando a 40 km por hora, generaba ya su propia corriente. Tenía su propio generador. Tenía su propio generador. Aparte, como verán, las ventanillas no se pueden abrir. ¿Sí? Es que a mí me pasó de viajar a Tucumán y dije, no, quiero viajar en el web. A mitad de camino, no. Estaba sin aire acondicionado. Me hice casi todo el viaje en el coche de restaurante. Me devolvieron la plata después. Tuvieron problemas con el aire, con el generador que tenía en el coche. Aparte, ya tenían sus años, ¿no? Porque yo había bajado en el 90. Ya venían del 50. O sea, pobrecitos también. ¿Cuánto se le puede pedir, no? No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no.